El gobierno turco confirmó hoy que Estados Unidos ha decidido no enviar dos buques de guerra al Mar Negro. Una decisión que Turquía considera ayuda a relajar la tensión con Rusia debido al conflicto en Ucrania. Durante una entrevista con la emisora NTV, el ministro de Exteriores turco Mevlut Kabuzoglu declaró que Estados Unidos informó a Turquía ayer de la cancelación del envío pero que aún no les ha llegado una nota diplomática. El envío de los buques había sido interpretado por la prensa turca como una muestra de apoyo a Ucrania ante las crecientes tensiones con Rusia en la región de Donbass, donde los separatistas prorrusos están en guerra con el gobierno ucraniano. Hace una semana se supo que la embajada estadounidense había informado a Turquía de que dos buques de la marina norteamericana pasarían por el Bósforo, pero Estados Unidos ha retirado el aviso sin fijar por el momento una fecha nueva. El jefe de la diplomacia turca refiriéndose al acuerdo internacional que regula el tráfico marítimo en la zona recordó que si los buques estadounidenses no cruzan el estrecho hoy no podrán pasar en los próximos 15 días. El ministro de relaciones exteriores de Turquía también aprovechó la ocasión para informar que Turquía no está eligiendo un bando en el conflicto entre Ucrania y Rusia y que no aceptan el lado de nadie debido a que su posición se basa en un enfoque abierto y constructivo. Es bueno resaltar que la decisión de Estados Unidos de no enviar los buques de guerra a las costas de Crimea viene luego de que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden se comunicara con su homólogo ruso Vladimir Putin para proponer una reunión en un tercer país para tratar sobre el conflicto en el este de Ucrania. Y también se da luego de que Rusia advirtiera a los Estados Unidos que por su bien y para evitar accidentes mantuviera sus barcos lejos de Crimea. Si te agradó este video ya sabes regálanos un like, si tienes algo que aportar comenta y en forma de buen gesto comparte. ¡Gracias!